¡Suscríbete al canal! 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 Madre, no se la volé. Otra vez, agarró al puto motero. Ayeron granadas. Puta madre, güey. Broder, vamos, 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 vamos. Verga, güey. ¡Uf! ¡Sieta! Vámonos a la verga. Aguanta, 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 broder. No te maceleres, no te maceleres. Aquí sí eres, pendejo. Ayúdenme, culeros. Qué buena granada. No mames, ¿cómo es posible que se haya tragado mi tiro, güey? No mames. No vamos tan mal, pero no manches. Vamos, vamos a hacernos a cabo. Yo creo que el pendejo tenía activas. Ya va, que uno, ya va, que uno, ya va, que uno, ya va, que uno. Me llevaré esa. No, no estoy tan nuevo, quebrón. ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde, dónde, dónde chingada? Voy a llevar el mortero. Lleva el tiempo que no lo utilizaba. Esta era una de mis preferidas A ver si podemos usar los de su pinche hoyo A ver ahí Vamos uno por acá Y otro por acá Nada por ahí Buena, que buena, que buena No hice mucho con la escabadora Pero bueno, lo que importa es que vamos muy bien de posición Ya estamos con 10 skins 6 muertes no están nada mal Y vamos a ver como nos va en la segunda partida Vamos a escoger Humbleburst Para que vean como No perder la costumbre Ya que esta men en una de mis amas preferidas Del Tailgear 3 Si era rápido, no era muy bueno Pero si me gustaba utilizar Este Uh, me lo lleve todavía Vamos equipo, vamos equipo Buena, buena Retrolanza, se me había olvidado de lo fuerte que estaba esa retrolanza Eso si no era mucho de lo que yo lo utilizaba Yo lo utilizaba cuando se pusieran Se ponían bien pinches este Mamones en la partida Vamos a probarla también Esta maravilla También Bien, porque no pensabas Echarle Que a mi me encantaba Echarle Mi pedo Tocó Vamos a ir Uh, se salvó No Qué huevos No mames No mames Me la ganó Me la ganó Había esquivado bien dos tiros Pero ni pedo Qué malísima Qué malísima Qué malísima Puntería tuve Al Al no poder darle a esos dos cabrones Si Si estuviera jugando más seguido el Gist3 Apuesto que si le hubiera dado a los dos Bien Pero ya ves Le dices la falta de consume de jugar el Gist3 No, la verdad que me impresiona que a mi no me deja de aburrir jugar este juego Es una genialidad Uff No Valió verga Parate, parate, parate Y ya que me agarro ¿Por qué siempre la estructura agarras? Ok, seguimos con la Hammer Ya tardamos un chingo en esta partida, eh Me parece que se me va a llevar todo un buen de tiempo Ah Hay, hay frags A ver si ya hay arco Voy por el pinche arco Nos quedan cinco vidas todavía Lo tengo Ni pedo Con el arquito Que vayas delante de mi Que buena doble Sabía que te tienes que haber esperado Me gustó Que buena doble Que buena doble Muy buena Ya maté con el francotirador Ya maté con el arco No mames Falta matar con la One shot Y con el A ver si le doy No, 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 no Este wey va a subir Con la No, ya Ya no va a poder Bueno, este Matar con lo que es Es la Escavadora Escavadora Digo, escavadora Con el mortero Porque Verga wey Voy a poner algo Para que no avance Hijo de su madre Como se Verga wey Me van a chingbear si no hacemos algo Ufff Ufff Páreme, ayúdame cabrón Corre güey Corre güey Verga no mames Se trabó mi puto muñeco ahí Ahí viene la chingada güey Ay ya 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 Si hay muchos pros jugando No quedamos tan mal Nos llevamos el jugador Ni tampoco el valioso Estuvo a poquito de llevarnos el jugador valioso Nos queda este brother y este A ver si pueden sacarla Sube un tanto reñito a la patita Ya no utilizamos la retro lancer Ni la pistola gorgón Que esa es la que quería probar Uy no Te mueves como pinche Pinche ancianita No manches como pretendes que no te va a dar con ese Gol Y este voy a ir preparado con la marrana Ya estuvo ya estuvo Como es posible que no lo haya tirado Vale madre Bueno chicos Pues eso es todo por el video del Gear Dorado Espero que les haya gustado Si fue así Y si quieren que puedan darme su like Comentarme que tal Les parece el personaje De Gears Dorado En Gears 3 Y esperen próximamente El gameplay de Gears 4 En Gears Dorado Clásico Y también El gameplay del Este Deron salvaje Que ese no lo pude obtener en Gears 4 Pero se los voy a traer aquí en Gears 3 Aquí estén las pendientes en el canal Si eres nuevo en el canal Ya sabes que puedes suscribirte Eso es gratis Y activar la campanita Para que estés atento Cada vez que el video Se suba yo del canal Bueno Disculpen Ando un poquito apurado Bueno Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye